Hola amigos, soy Iván Zamora, le quiero mandar un cariñoso saludo aniversario al Club Deportivo Parroquial, en sus 50 años, pase lo increíble que sea una noche mágica para todos ustedes y una saludo especial para Juan Carlos Antuneli, gran amigo del argentino Hola, soy Iván Zamora, mucho chau chau